Música Estamos felices de estar acá y la verdad que les agradecemos un montón porque más que satisfactorio estar acá, para nosotros Tucumán es prácticamente una segunda casa tenemos mucha gente de nuestra comunidad y la verdad que no estuvo mal porque mirá la cantidad de gente que hay hoy, estamos muy contentos y muy felices de estar acá Nosotros tenemos como concepto de marca, nuestro claim de marca es inspirando movimiento básicamente se trata de contagiar energía y movimiento a todas las personas que la vida al aire libre y el movimiento es la esencia que tiene que tener toda la persona que tiene una vida plena realmente ¿Qué es Nature Lovers? Bueno, Nature Lovers es nuestra colección de invierno y tiene que ver un poco, siguiendo con esta misma línea que te digo, de vivir en la naturaleza la actividad de tiempo libre, tiene que ver con eso ¿Nos querés contar un poco qué temas se imparten en esta capacitación? En esta capacitación particularmente estuvimos trabajando con lo que es la gestión integral del negocio teniendo en cuenta lo que es la gestión de cada uno de estos líderes que tiene que hacer con sus equipos y cómo establecer resultados que los puedan llevar a esos líderes a catapultarse dentro de la carrera que están haciendo en Betnic Las herramientas que principalmente estuvimos trabajando tienen que ver con la planificación del tiempo con la gestión de la planificación esa que están haciendo con cómo declarar los objetivos de una manera efectiva y cómo generar buenas relaciones sin perder de foco los resultados que tienen que estar logrando La verdad que agradecer a la empresa la mirada que siempre tiene sobre la gente que trabaja en ellos y acompañar ese desarrollo que cada uno de ellos va llevando para adelante ¿De qué se trata Emprender con Betnic? Emprender con Betnic es muy fácil A ver, tenés varias opciones para generar tu negocio Lo lindo que tiene la marca es que te da la posibilidad de generar tus propios ingresos Bien sea, si tenés una red armada o si querés empezar, viste, sumando gente Todos tenemos habilidades Nuestro trabajo o nos enfocamos en potenciar esas habilidades Durante toda la temporada estamos generando acciones, capacitaciones Ese tipo de formaciones que te van a ayudar a construir tu negocio de una temporada a otra temporada No necesitarías límite de tiempo, uy, 8 horas, 7 horas, 6 horas Es querer hacer las cosas En el tiempo que tenés disponible podés generar una unidad de negocio que va a ser muy beneficiosa En Tucumán tenemos aproximadamente 3 agentes comerciales El que quiera sumarse a Betnic, simplemente escriban en nuestra página www.betnic.com, contáctanos y allí dejen sus datos y los vamos a contactar directamente desde la empresa Mimila Sarte, una eminencia en Betnic Que nos viene a contar cómo es la experiencia de emprender con Betnic Bien, hola, ¿cómo están? Bueno, agradecida, no sé si tanto como una eminencia Pero yo emprendo con Bigni hace 19 años como agente comercial Y 22 años como cliente preferencial ¿Y cuál es mi experiencia? Que es un negocio rentable, sustentable Respaldado con una empresa maravillosa como es Bigni En permanente expansión, innovación, creatividad y humanidad Generar ingresos hoy tan importante va a depender de los objetivos que vos te plantees No tenés un techo, el techo lo vas a poner vos Las ganas y el respaldo que tenemos de la calidad, el diseño, la innovación Que en Bigni son únicos ¡Cantar averages! ¡Al obrigado!